Gracias, presidente. Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros diputados de la comisión. Bueno, nosotros estamos proponiendo como grupo parlamentario tres iniciativas que quedaron pendientes de la legislatura anterior. La primera es la iniciativa que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Es una modificación de los tiempos que contempla la ley porque el instituto tarda más tiempo en resolver los trámites. Se propone que la declaración del uso real y efectivo de la marca se deberá presentar ante el instituto dentro de los seis meses anteriores a que se cumplan los primeros cinco años de vigencia del registro de marca y que el instituto dé trámite a aquellas declaraciones que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores de haberse cumplido los primeros cinco años de vigencia del registro de la marca. Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho. Esto básicamente es una modificación a los tiempos porque están desfasados y eso representa un riesgo para que las personas que van a demostrar que están usando la marca la pueden perder. Y luego ya hay un grupo de gente que se dedican a eso, a estar tratando de ver esos desfases en los tiempos para agarrar las marcas y después venderlas a los propietarios. La segunda es una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esa iniciativa prácticamente pretende establecer una prohibición de incluir en la información o publicidad que se comercialice de un producto o servicio cualquier leyenda o información que estigmatice, categorice o establezca roles por razón de género. Y la tercera es un proyecto de decreto que reforma los artículos 4º, 10 y 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, cuyo objetivo es aprovechar y aplicar los conocimientos e información generada por la investigación científica para fortalecer los procesos de organización, producción y distribución y compra-venta de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. México requiere desarrollar y modernizar las capacidades productivas y administrativas de la micro, pequeña y mediana empresa, haciéndolas capaces de aplicar la investigación científica para ofrecer sus productos y servicios con la calidad y precio que el mercado demanda. Estas tres iniciativas, Presidente, son las que Movimiento Ciudadano propone se puedan conservar para su dictamen. Gracias. Gracias.